Juan Tanamera ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Juan Tanamera, Guajira, Juan Tanamera Juan Tanamera, Guajira, Juan Tanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín escendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín escendido Mi verso es de un cierre herido que busca en el monte Amparo Juan Tanamera, Guajira, Juan Tanamera Juan Tanamera, Guajira, Juan Tanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra Me complace más que el mar Juan Tanamera Guajira, Guajira, Juan Tanamera Juan Tanamera Guajira, Juan Tanamera Guajira, Juan Tanamera